Desde el año 2005, los peloteros dominicanos en grandes ligas representan el 46% de los suspendidos por uso de esteroides. Algo nos pone a pensar si es que el engaño es parte de su cultura. Existen listas en las que un país encabezarla no debe sentir orgullo. Tal es el caso de la República Dominicana que va a la delantera en cuanto a suspendidos por casos de esteroides en el béisbol de las grandes ligas. Desde el año 2005, los llamados tramposos del béisbol y con el único año limpio que fue en el año 2008, ya han caído un total de 34 peloteros dominicanos, dando positivos a usos de sustancias prohibidas por el béisbol de las grandes ligas. Una lista amplia y que grandes nombres dominicanos la encabezan. Alex Rodríguez y Manny Ramírez son dos de esos grandes jugadores que cometieron el error de usar dichas sustancias, peloteros que gozan de grandes números, pero que ahora tienen un aterisco en sus carreras. Un año para nunca olvidar fue la temporada del 2013, cuando de un total de 13 jugadores suspendidos, nueve fueron dominicanos. En ese entonces, Antonio Bastardo, Nelson Cruz, Fautino de los Santos, Fernando Martínez, Jordan Norberto, Alex Rodríguez, Jordan Ivaldo Spin, Johnny Peralta y Miguel Tejada. Este ha sido el mayor boom negativo para los quisqueyanos. Un caso único hasta el momento también lo lidera otro dominicano. Henry Mejía es jugador de los Mex en New York, suspendido de por vida cuando el 12 de febrero del año 2016 dio positivo por tercera vez. Otros dominicanos como Guillermo Mota, Neyfi Pérez y Manny Ramírez han dado positivo en dos ocasiones. Agustín Montero en el 2005 fue quien abrió la zafra, seguido de Carlos Almanza, Félix Heredia, Guillermo Mota, Juan Salas, Neyfi Pérez, José Guillén, Manny Ramírez, Edison Volques, Miguel Cabrera, Bartolo Colón, Antonio Bastardo, Nelson Cruz, Johnny Peralta, Jordan Alberto, Alex Rodríguez, Fautino de los Santos, Fernando Martínez, Jordan Ivaldo Spin, Miguel Tejada, Alex Colomé, Herbie Santana, Henry Mejía, Abraham Almonte, Raúl Mondesí Jr., Stalin Marte, David Paulino, Rudy Reed y Jorge Bonifacio siendo el más reciente. Estados Unidos tiene 24 peloteros en su lista, Venezuela 7, Cuba 3, Puerto Rico, Nicaragua y Japón 1 cada 1, lo que quiere decir que los 34 peloteros dominicanos representan el 46% de los caídos por dopaje en grandes ligas. Y es que la costumbre hace ley y muchos se preguntan si esta cultura de engaños seguirá atrapando a los peloteros dominicanos. Queda la cuestionante. ¿Cuál será el próximo en esta lista? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!